El Cónsul General de India en Argentina, Sergio Laís Suárez, visitó Río Cuarto con fines comerciales, culturales y también, por supuesto, visitó nuestro programa. Bueno, estamos con Sergio Laís Suárez, Cónsul General de la República de la India. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto tenerte en el programa. Estoy muy bien, muchas gracias por visitarme. Así que estoy a las órdenes para responder lo que quieras. Bueno, nosotros aprovechando un poco tu visita aquí en nuestra ciudad y en este lazo que ustedes están forjando con el municipio de Río Cuarto, te extraemos un poquito de tu actividad para el día de hoy, para hacerte esta nota y que, bueno, un poco nos cuentes a nuestro público que es grande, porque Río Cuarto tiene también una amplia zona de influencia, que de pronto yo lo quería encarar un poquito, a lo mejor por el tema de los viajes, ¿no? Porque te escuchaba vos recién hablando acerca de los hoteleros y las cosas que podemos nosotros ir cambiando, pero en especial en este boom que se ha dado en los últimos años con respecto a nuestra sociedad hacia la India, ¿no? Que empezó a lo mejor con un descubrimiento turístico, pero bueno, gracias a Dios, todos han ido descubriendo su parte más interior, que es la parte de adentro, ¿no? Así es, la parte espiritual. La India tiene una característica muy especial, que tenés la India antigua, tenés la India moderna, pero en la base de las dos tenés la India espiritual. Y cuando un país tiene esas raíces, tiene raíces muy solidarias, y eso se manifiesta en cada día. Además, la India contribuye con la salud mental de los argentinos. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que hay una gran tradición de enseñar yoga. Argentina ha tomado el yoga como una cosa muy importante. Además, ha tomado las técnicas de meditación que contribuyen al equilibrio neurofisiológico de las personas y la normalización del estrés y de los trastornos psicosomáticos. Y hasta hace pocos años en Argentina no se conocía, por ejemplo, la medicina ayurveda, que es el sistema médico más antiguo del mundo. Bueno, y esta nutrición consciente y sana, que nos facilita, como vos decías, no solamente a nuestro interior, sino también a la parte mental, que tiene muchísimo que ver. En este camino que ustedes están recorriendo, ¿qué es lo que vos ves? Así como, a grandes rasgos, ¿qué vos crees que nosotros necesitaríamos como ir adaptando para poder recibir el turismo que venga a nuestras ciudades? Sí, tenemos que tener en mente lo siguiente. El 60% de la población de India es vegetariana. Por lo tanto, los servicios deberían estar adaptados. Por lo menos una o dos partes del menú deberían tener un sector vegetariano. Para que tengamos una idea, debe haber en India aproximadamente 600 millones de vegetarianos. 600 millones es un número muy grande. Luego están aproximadamente 140 millones de musulmanes que comen comida halal. Es una comida certificada, donde tiene ciertas características en su preparación. En Córdoba hay una certificadora halal que puede certificar la comida y los servicios hoteleros, por ejemplo. Entonces, ahí se abriría un mercado para 1.500 millones de personas del mundo árabe. Por ejemplo, que desde la India se puede abrir para el resto de los países. Es decir, habría que ajustar algunas de estas características y esto se puede hacer de manera muy fácil sin hacer una gran inversión. Porque modificar un menú es una cosa muy sencilla. Bien. Y ya hablando de algo que les compete más a los empresarios de nuestra ciudad, con respecto a la importación o exportación de determinados productos que seguramente ustedes ya lo habrán desarrollado en el día de hoy. Pero, ¿qué es lo que ustedes están más como demandando de alguna manera de nuestro país? Bueno, el comercio internacional entre Argentina e India asciende a 2.500 millones de dólares al año, de los cuales India compra 2.000 millones y la Argentina solamente 500. El gobierno de India no está preocupado por eso, por más que la balanza comercial esté inclinada hacia el lado de Argentina, pero compra alimentos India porque India crece a razón de 15 millones de habitantes por año. Esto quiere decir que cada tres años hay una nueva Argentina que ha nacido en India y que hay que alimentarla. Bueno, y desde Argentina hay mucho para ofrecer en cuanto a alimentación. Luego hay aspectos relacionados con la agricultura. La Argentina tiene cuatro aspectos fundamentales en la agricultura que puede contribuir con India, que es la siembra directa, la agricultura de precisión, el silobolsa y los forrajes por hidroponía. Esos cuatro aspectos que yo lo denomino el paquete productivo agrícola argentino, es de máxima necesidad en estos momentos en India. Bien, y en cuanto a los servicios, sacando ya lo que es hotelería, bueno, sabemos que muchos empresarios están viajando a comprar telas, por ejemplo. ¿Cuál es la demanda que ustedes están teniendo con respecto a nuestra ciudad, específicamente nuestra ciudad? Bueno, aquí yo creo que hay que hacer un intercambio de tecnología, sobre todo en tecnología informática. Para que ustedes tengan una idea, el municipio de Río Cuarto ha creado una cosa innovadora, que es la Secretaría de Relaciones Internacionales. Hay muy pocas instituciones gubernamentales, municipales y provinciales que tienen una secretaría de esas características. Y han puesto a un contador que tiene cabeza de número e intercambios, que es el contador Terzo, con el cual estamos trabajando intensamente, y por ejemplo ahora se está armando una delegación de expertos en tecnología informática, que van a estar yendo desde Río Cuarto, San Luis y Córdoba, a un importante congreso de tecnología informática que se va a hacer en los próximos meses, que se llama India Soft, donde ahí se van a encontrar con la crema de la crema de la tecnología informática de Asia, y bueno, va a haber representantes de esta ciudad en India. Bueno, para nosotros, un gusto, y la verdad nos sentimos orgullosos de hoy tenerte en Río Cuarto, y por supuesto contar con la presencia de Marcelo Terzo en esta institución, que se está formando, y bueno, nos ha dado una novedad que no la teníamos todavía nosotros, así que bueno, toda la gente de Río Cuarto agradecida, y bueno, y por supuesto, seguramente se estarán comunicando los números que aparecen en pantalla, para bueno, a aquellas personas que hoy están teniendo el interés de ponerse en contacto con ustedes, y bueno, que esto siga fluyendo. Por lo pronto, te vamos a hacer entrega a nuestra revista En Contacto, para que bueno, nos sigamos manteniendo justamente en contacto. ¿Y esta chica tan bonita que es? Bueno, muchas gracias, y bueno, gracias por tu presencia aquí nuevamente en Río Cuarto. Y un saludo a todos los televidentes.